América Ferreira conquistó el corazón de millones de televidentes con su rol protagónico en la versión estadounidense de Betty la Fea. Su carrera continúa ascendiendo y ahora se le mide a un reto gigante, hacer teatro en Broadway. Estuve hablando con ella acerca de la obra y de otros detalles de su carrera para nuestra cadena aliada NTN 24 y aquí comparto la entrevista con todos ustedes. Este 7 de octubre empiezan en el Teatro Second Stage de Broadway las funciones de preestreno de la obra Lips Together, Teeth Apart del famoso dramaturgo Terence McNally. En ella dos parejas heterosexuales pasan el fin de semana del 4 de julio en Fire Island, una comunidad gay al este de Manhattan. El grupo trata de pasar un tiempo agradable a pesar de sus muchos prejuicios e inseguridades. McNally, ganador de un premio Emmy y cuatro Tonys, estrenó originalmente la pieza en 1991 con los cuatro actores que tuvo en mente para su creación, Nathan Lane, Susie Kurtz, Anthony Held y Christine Baranski, que se llevó el premio Drama Desk ese año. Ahora, para este nuevo montaje, más de 20 años después, él ha escogido a talentosas estrellas del cine y la televisión, Michael Cherness, Tracy Chimo, Austin Lissi y América Ferreira. En el evento de prensa de presentación del casting, hablamos con América sobre este proyecto. América, es un placer hablar contigo de nuevo y esto es grandioso, pues más de 20 años después tienes la responsabilidad de hacer este personaje en una obra escrita por Terence McNally. ¿Cómo te sientes? Me siento muy, muy bendecida al ser parte de esta producción. Es una obra hermosa. Fue escrita por cuatro actores con mucho talento increíble. El hecho de que me pidieran hacer parte e interpretar este personaje es la primera vez que reviven esta obra desde 1991 en Nueva York. Es un don, es un reparto maravilloso, el director, todo es maravilloso. Y estamos disfrutándolo mucho, nos estamos divirtiendo, estoy emocionada de compartirlo con la audiencia porque creo que es tan efectiva y acertada y funciona tan bien como puedo imaginar que lo hizo en 1991 porque no es una obra sobre SIDA o la comunidad gay. Tiene un set maravilloso y está establecido de una manera maravillosa en el tiempo y hay otras cosas también como el miedo, la muerte también. Pero creo que todos estos temas aún son muy relevantes. Nací en 1994 y no recuerdo la crisis del SIDA, pero lo que evoca los recuerdos es una experiencia humana increíble, es graciosa al mismo tiempo y me hace pasar un tiempo maravilloso, es muy conmovedor, se siente como una obra escrita de manera majestuosa y me siento honrada de hacer parte de ella. Me llama mucho la atención que los personajes están interactuando y de pronto se detienen, se separan de la realidad y nos cuentan que hay dentro de sus cabezas. Ese es el corazón del show. ¿Cuán intensos son estos monólogos? Bueno, Terrence nos pide ir muy profundo en estos personajes y Sally, mi personaje, su hermano murió, así que desde el principio ella ya está en un lugar muy emocional, una manera muy emocional tratando de entender qué significa todo y tratando de entender cómo era su relación con su hermano, quién era ella en esa relación. Así que desde el principio puedes oír los personajes, los pensamientos de Sally y mientras avanza la obra puedes entender esto del resto del reparto también. Y creo que Sally está en un lugar muy emocional en la mente desde el principio. Así que para mí sí lo es de esta manera. Este personaje en particular siempre tiene un espacio emocional en su mundo interno, así que es un reto, pero me encanta. Aquí van cumplido. He estudiado tu carrera y cada vez que haces algo, hay un mensaje. En Cómo entrenar a tu dragón se habla de vencer obstáculos. Hiciste también un film sobre el síndrome de estrés postraumático que sufren los soldados que regresan de la guerra y aquí también hay un mensaje profundo acerca de lo que pasa cuando no decimos lo que sentimos. Así es, ¿verdad? ¿Es correcto? Bueno, yo creo que esta obra tiene una conexión maravillosa con las experiencias reales de la humanidad. Gracias por el cumplido, pero creo que lo que me atrae como actriz, como artista, son las historias que dicen algo sobre nuestras experiencias humanas, lo que nos conectan, nos hacen sentir un poco menos aislados. Y algunas veces eso puede ser un enemigo, tal vez un dragón o algo así. Y ustedes saben, estas cosas que tenemos en común pueden ser las que me llaman la atención y lo que reconozco como una experiencia humana y me atrae. Finalmente, eres una de esas estrellas que han usado sus voces para hablar de asuntos importantes. Te hemos visto en Naciones Unidas hablando de temas de salud y de política en Washington. Así que, ¿de dónde viene eso? En una latina que de un modo representa a la comunidad y que siente que hay que hablar de esos asuntos. Sí, bueno, creo que es algo que mientras crecía como ser humano y como persona me di cuenta de que todos estamos a cargo de crear el mundo en el que queremos vivir. Y sí, he tenido este don, esta plataforma, esta carrera que he tenido, pero en realidad creo que es el trabajo de todos nosotros, mostrarnos a nosotros mismos, usar nuestras voces para afectar y lograr cualquier cambio que podamos. Me emociona. Es bueno que los latinos salgamos más en la televisión y en los medios, pero también es importante que mantengamos nuestros reclamos en las políticas estadounidenses y no solo en lo que sucede en el mundo, sino que tengamos también un terreno, un lugar que todos los latinoamericanos en este país sientan la obligación de levantarse por su comunidad, porque solamente cuando nos mostramos y nos levantamos, ganamos y nos registramos y votamos y nos vamos a la jornada electoral, ahí nos van a reconocer. Hemos sido tendencia en las interacciones y somos capaces de muchas cosas más. Y esas son las cosas. Hasta que nosotros usemos nuestras voces y hagamos que nos escuchen, nadie le va a importar lo que pensemos. Importa cuando nos mostramos a nosotros mismos y mostramos que somos una fuerza que necesita reconocimiento en este país. Así que creo que hay mucho potencial en nuestra comunidad y creo que entre más lo mostremos por nosotros mismos, más seremos representativos en todo el país y en el mundo.